En este difícil contexto, en medio de la crisis económica y social que estamos viviendo, se intentan sacar adelante, por la vía rápida, una serie de leyes de profundo calado ideológico sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad. Tanto la nueva ley del aborto como la denominada ley trans inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes, en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe, bueno, vuelta atrás.